Nosotros hoy estamos trabajando en un régimen de domingo muy especial. Eso significa que hay menos coches en la calle, por ejemplo, generalmente tenemos 30 coches en la calle, hoy tenemos 18 coches, o sea que bajó un 60% la cantidad de coches, a un 60% la cantidad de coches que hay en la calle, pero mantenemos todas las líneas, lo que ha cambiado la frecuencia, y además que salimos de línea a las 21 horas, por las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública. Esta medida la seguimos manteniendo, ahora instrumentamos de que los domingos no va a haber líneas de ómnibus, también por esa recomendación del Ministerio de Salud Pública, y para el caso de Semana de Turismo, Semana Santa, va a haber servicio de ómnibus de lunes a miércoles nada más, lunes, martes y miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo no, porque lunes, martes y miércoles, bueno, porque son los días laborables y donde va a haber alguna actividad desde el punto de vista de los cobros, también de las pasividades, y en ese sentido, bueno, vamos a mantener hasta allí, pero después retomamos el lunes 13 de abril. ¿Respecta a la venta de boletos, Gustavo? Sí, la venta de boletos bajó en un 83%, o sea que hay una pérdida muy importante, digo, la cantidad de gente que viaja es mínima, ayer se incrementó por el tema de los pagos de pasividades, pero si no, prácticamente viaja muy poca gente, eso hace de que en promedio nosotros recaudamos, o sea, cortamos boletos, lo que se llamaba cortar boletos, andaba alrededor más o menos de 24.000 boletos diarios, y hoy estamos en 3.000 boletos, aproximadamente unos 3.000 boletos. Entonces, digo, es una baja muy, muy importante, digo, lo que tiene que ver con la venta de boletos. Pero bueno, esto es un servicio social, es un servicio que es necesario para los trabajadores, muchos que se trasladan de puntos distantes al centro de la ciudad, y bueno, la decisión de la Intendencia es mantener en ese sentido, tomando todas las precauciones que se establecen a través de las directivas del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué está pasando con las personas que no están trabajando? Me refiero a los funcionarios. Bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Hay situaciones en donde los funcionarios ya tenían una patología por enfermedad y están con licencia médica, y después están los otros que se ampararon en la resolución la 90, de la Intendencia del Salto, que establece que aquellos funcionarios que tengan alguna patología, como enfermedades cardiorrespiratorias, diabetes, en fin, inmunodependientes son de insulina, todo ese tipo de cosas, esos funcionarios hoy no están trabajando, o sea, están exonerados de las horas. En nuestro caso, de 132 funcionarios que tenemos, 21 están en esa situación, o sea, no están trabajando, por lo tanto, tenemos también un achique en la cantidad de funcionarios que contamos.